Fue como ciencia ficción para mí perder contacto con la familia después de la crisis de 1962, cuando ya fue imposible viajar y comunicarse. Y creo que sufrí bastante por eso. Cuba se convirtió a un lugar en mi imaginación nada más. Por 31 años no pude regresar y al fin, comenzando en 91, recibí permiso para visitar a la familia otra vez. Pero por muchos años fue como algo tan extraño no poder comunicarse con la familia. Creo que después de perder contacto con la familia en Cuba, guardé el lugar. Cuba en total, pero también el pueblo de mi mamá, Trinidad de Cuba, y la finca de la familia Huatacuaco. Guardé a ese lugar como algo en el centro de mi imaginación, como un lugar mágico. Y siempre he regresado a ese lugar cuando pienso en la poesía. No sé, para mí es el lugar de la emoción y de la imaginación. No sé, para mí es el lugar de la imaginación.